Toma, todo tuyo. Sabes cómo desbloquearlo, ¿no? Si me lo das es porque has borrado cualquier cosa que te comprometa. Si hubiera algo que me comprometiera, por supuesto que lo habría borrado. Porque no soy imbécil. Tarde o temprano vais a caer. Pero obviamente no hay nada porque no tuve nada que ver con lo que... Alguien os hará caer. Tampoco soy imbécil, hostia. Mírame a los ojos. Lo del otro día no era un juego, ¿era verdad? Tuviste algo que ver con la muerte de Marina. A ver, para que te enteres de una vez. Algunas damos las órdenes, otros las ejecutan. Por ejemplo, si yo a ti te ordeno que me beses, ¿qué haces tú? ¡Te maté una, vieja! ¿Qué más das si mató a otra? ¡Váñala! ¿Estás tan enfadada? ¿Por qué me has engañado? Tú me llevas engañando a mí desde el principio. ¡Está muy bien, mamá! Y no me odias por ello. Carla. Carla, no podía más. De todas formas ya está enhorabuena, has ganado. No. No he podido guardar el secreto. Hemos perdido a los dos. Sí, te has perdido a todos. ¿Y? En un momento per sí, podríamos llegar a tener algo. Pero algo es verdad. Podríamos confiar el uno en el otro. O salir a cenar con la gente normal. Aunque a veces decidiéramos quedarnos aquí. Sin tener que escondernos todo el rato. Para que me hicieras tus macarrones. Que por cierto, son asquerosos. ¿Quieres macarrones? ¿Perdona? No sé. Voy a preguntarte qué es esto. No hace falta que des la cara con una llamada anónima, basta. Samuel, ¿de verdad te crees que tuve algo que ver con el asesinato? No me lo creo, yo me lo dijiste tú. ¿Qué estamos haciendo? Si hubieras denunciado a Nona, ahora mismo estaría en tres rejas. ¿Cuándo? Que era lo que querías oír, que te pondría cachondo. Y no lo hiciste por mí. Tú casi matas a tu hermano y no apariza por mí. ¿Pero por qué me va a poner cachondo que estés involucrada en un asesinato? Silencio aquí adentro. A lo mejor deberíamos dejar de hacer cosas en un por el otro, si no... No sé. ¿Pero tú? Porque funcionó, ¿no? Es que llegué a pensar que seríamos capaces de olvidarnos de toda esta mierda. No tengo ni idea de lo que estamos haciendo. No, deberíamos dejarlo. Lo que pasó no fue culpa tuya. Siempre estoy ahí cuando pasa algo mal. No es culpa tuya. ¿Y si lo es? No lo es. Tener un futuro. Nada imbécil, ¿no? Porque te miro a los ojos y sé que no quieres hacer daño a nadie. ¿Y si nos dejamos llevar? No me mientas, Carla. ¿Entonces por qué te pones así? No me cuesta de ninguna manera. ¿Por qué sigues con este juego si lo único que haces es perder? Pero yo estoy bastante sola. Y sé que tú también. Pero es que estoy contenta. ¿Y por qué no vas a estar? Sí, que podemos estar solos juntos. ¿Has jugado conmigo? ¿Has ganado? No. No estoy niña de dejarlo. Lo estamos dejando. Pero poco a poco. Te he perdido a ti. Es por estar dejándolo. Estás un poco excitada. A mí nunca me has tenido. Paso. 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 Peした.